Este video va con mucho cariño para mi tío Percy, mi tío Pachuco y para Miguel Ángel. De ninguno de los dos tengo un recuerdo triste. Mi tío Pachuco era un hombre excepcional, era un padre para todos sus sobrinos, para todos nosotros. De Miguel Velázquez, cuando fui a Arequipa pude verlo como era como papá y pude darme cuenta que Miguel Velázquez era un chico excepcional, un excelente papá para mis sobrinos Adriano y Alejandro. Siempre ha estado atento a apoyar cuando hemos tenido algún tipo de problema, lo hizo mucho con mi papá. Yo siempre he dicho que estoy agradecida en el alma con él. Yo quería recordar a Pachuquito, lo conocí pequeño, cuando iba al colegio con su comando, su traje comando, su corkaki, su Cristina y era un chico muy, muy responsable, bien dedicado y yo en lo que le podía ayudar era en dibujo y en inglés. De mi tío, tengo recuerdos desde muy niña con él, ¿no? Ya que me iba de viaje a Punta Negra con María Fernanda, con mi tío Inés, con Sol. Momentos muy marcados para mí en mi vida, ¿no? Miguel Ángel, una bella persona, fuerte, characato. Sé que si me escuchas o desde el cielo seguramente te acordarás de aquella bola disputada algún día jugando pelota y caíste hasta las gradas diciéndome que merecía cárcel o cadena perpetua por aquel empujón. Igual eres un valiente, creo que fuiste el único que cuando mi padre estuvo mal donaste dos veces sangre en el mismo mes y eso estaba hasta prohibido. Eres una gran persona, ahora eres un ángel. En la plena seguridad que nosotros vamos a estar aquí para cuidar a mi prima, todos los miembros de la familia y a mis sobrinos. Que lamento mucho su pérdida, su partida. Sé que sabe que sus hijos se quedan en buenas manos con mi prima y que en ellos vive un poquito de él, ¿no? En cada uno de ellos vive un poquito de él y así será como prevalecerá este Miguel Ángel en esta vida. Igual que en Máferi y en Sol, pues vive un poquito de mi tío Pachuco. De mi tío Percy. Si pudiera hablar de él, realmente todo lo que tengo que hablar de él me explayaría hablando. De repente, creo que todo el día no me alcanzaría. Este, siempre fue un padre ideal, un esposo, un esposo ideal, un tío, papá para todos y nada, nos queda ahora cumplir con todo lo que él nos ha enseñado, ¿no? Pedirles que como familia estemos unidos, como a él le hubiera gustado y... Un beso para las familias Velázquez, Velázquez Val, y un beso para la familia Val Cegarra. Con mucho cariño para Percival hasta el cielo. Eres internacional, Percival. Eso es todo, eso es todo, familia. Vale, un beso a mí nuevamente. A todos y a cada uno de la familia.